Hola a todos, bienvenidos a la cocina de Dimi. Mi nombre es Yvette y la receta de hoy son unas ricas costillas de puerco al estilo coreano que quedaron bien jugosas y bien ricas. Estas costillitas las acompañamos con un arroz blanco y unos coles chinos que son facilísimos de preparar. Pues acompáñame para que veas cómo se prepara y qué ingredientes vamos a necesitar. Miren aquí tengo dos pedazos de costillas, cada una de estas costillas pesa 1 kilo 400 gramos y son costillas de puerco, son de las más tiernitas, miren aquí están. Y estos ingredientes que vamos a ocupar para el marinado tú puedes comprar de la marca que tú prefieras. Yo estoy utilizando estas y miren vamos a preparar el marinado y para esto vamos a ocupar una cucharada de aceite de ajonjolí, esta salsa no tiene ajo, procura comprar una salsa que no contenga ajo y de esta salsa vamos a ocupar dos cucharadas, si tú quieres que te quede un poquito más picosa le puedes agregar más. Miren también vamos a ocupar unos 7 a 8 dientes de ajo y los vamos a picar finamente. También vamos a ocupar este arroz de vinagre o vinagre de arroz, miren de esto vamos a ocupar dos cucharadas. Vamos a necesitar también jengibre y vamos a picar más o menos unas dos cucharadas de jengibre finamente picado. También vamos a ocupar una taza de salsa de soya. Una taza de cebolla picada finamente. Una taza de azúcar morena. Y con estos ingredientes vamos a marinar las costillas de puerco. Miren uno de mis hijos me está ayudando a cocinar en esta ocasión. Y lo que hizo fue que juntó todos estos ingredientes en un tazón y los mezcló. Miren aquí ya puso la salsa de soya, la cebolla, el azúcar, el jengibre, el vinagre de arroz. Aquí están los ajos. El aceite de ajonjolí. Esto le da un sabor bien rico, pero nada más no lo vais a poner mucho porque también sabe como un poquito diferente. Nada más pone las cantidades que te estoy dejando aquí. Y aquí está la salsa. Esta salsa puedes agregarle un poquito más y que se queden un poquito más picosas. Miren aquí nada más se integra todo. Miren ahora lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar las costillas. Mi hijo me dijo que le tenemos que quitar esta pielecita o este cuerito que tienen aquí abajo. Eso es porque no se puede comer porque si lo dejas es como si estuvieras masticando así como chicle. Y también es como una forma de limpiar las costillas y también para que el marinado se le absorba bien y se le penetre bien a la carne. Eso también, miren nada más simplemente lo buscas la orillita y lo jalas y ya queda todo limpio, miren. Con mucha fuerza. Lo bueno que aquí me estaba ayudando mi hijo así es que se me hizo fácil, bueno se hizo fácil, ¿no? Miren aquí ya le quitamos este cuerito que tiene. Y ahora vamos a quitar un poquito de la grasa. No la vais a quitar mucha porque también la grasa le da sabor a la carne. Es que nada más le vamos a quitar poquita de la que tenga un poquito en exceso. Miren aquí. La estamos limpiando un poquito. Y ya están listas estas costillas para ponerlas en el marinado. Miren aquí ya están listas, las vamos a poner aquí en el marinado. Y las vamos a dejar marinar de unas 3 horas máximo o hasta 4, 5 si tú quieres. Pero con 3 horas es suficiente. Pero mételas al refrigerador, no las dejes afuera, ¿ok? Miren aquí ya está listas, las dejes afuera, ¿no? Miren aquí ya está listas, las dejes afuera, ¿no? Miren aquí ya está listas, las dejes afuera, ¿no? Miren aquí ya está listas, las dejes afuera, ¿no? Miren aquí 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 está listas, las dejes afuera, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no queden como unas costillas secas. Miren aquí nada más las voy a cortar aquí a la mitad. Yo quería ponerlas enteritas pero no encontré una cazuela demasiado grande para poderlas sellar. Miren aquí en una cazuela vamos a poner aceite y las vamos a poner las costillitas a que como que no se tienen que dorar ni coser, nada más simplemente las vamos a sellar. Las vas a dejar por un minuto, unos cuantos minutitos por un lado, las volteas y eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren aquí ya terminamos de sellar la carne. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner el marinado que sobró, se lo vamos a poner encima. Y también vamos a calentar el horno a 350 grados Fahrenheit que vienen siendo 180 grados centígrados. Y las vamos a meter al horno tapaditas con papel aluminio por una hora y media. Miren aquí le vamos a poner todo el caldito para que queden bien jugositas. Y trata de taparlas muy bien, que queden bien selladitas para que quede todo el vapor, o sea, se quede adentro. Mientras se están cocinando, lo que vamos a hacer es que vamos a preparar una salsita para ponérsela arriba. Miren, esa es la salsita que vamos a preparar. Y para esto vamos a ocupar una cucharada de vinagre de arroz, media taza de salsa de soya, una cucharada de la salsa, esta sin ajo. También vamos a ocupar una cucharada de azúcar. Dos dientes de ajo finamente picados. Y vamos a necesitar los tallitos verdes de la cebolla, los vas a cortar finamente. También vamos a ocupar una cucharadita de jengifre picado. Media taza de miel de abeja. Y estos ingredientes los vamos a poner en un tazón, los vamos a mezclar. Miren aquí ya está listo. Y los vamos a poner a hervir en una cazuela por aproximadamente un minuto. Miren aquí vamos a mover para que no se quede pegado el azúcar ni nada. Miren aquí ya está hirviendo. Lo dejo hervir por un minuto. Y le apago a la estufa y lo dejo aparte para cuando ya estén listas las costillas podérselo poner encima. Ahora vamos a preparar estos coles chinos. Col chino, miren estos vegetales están deliciosos. Y para preparar estos vegetales vamos a necesitar col chino. Que miren aquí está el nombre en inglés. Lo que vamos a hacer con estos es que los vamos a lavar muy bien. Miren yo estoy utilizando una cucharada de esta salsa. Si tú no encuentras este tipo de salsa puedes utilizar esta que está aquí abajo. Pero procura comprar una salsa que no tenga ajo. Vamos a necesitar aceite de ajonjolí. Media cucharadita. Dos dientes de ajo. Una cucharadita de fécula de maíz. Una cucharadita de azúcar. Una cucharada de agua. Y media cucharadita de salsa de soya. Entonces miren lo que viene siendo el ajo y la salsa lo vamos a dejar aparte. Todos los demás ingredientes los vamos a juntar en un tazón. Miren aquí está todo. Lo vamos a hacer con una mezcla. Y lo vamos a reservar. Miren ya la ve muy bien el colchino. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a cortar nada más esta partecita. Miren ya la ve muy bien el colchino. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a cortar nada más esta partecita. Y vamos a poner una olla a este con agua a que empiece a hervir. También vamos a tener listo un tazón con agua fría. Y si es posible ponerle hielo. Esto es para que no se sigan cocinando los vegetales. Porque los vamos a poner nada más por unos 40 segundos en el agua caliente. Miren aquí los vamos a poner. En el agua hirviendo. Ya en cuanto termines de poner los coles vas a poner 40 segundos. Y vamos a esperar a que se cocinen por ese tiempo. Miren y aquí ya terminó. Ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a poner a sacar y ponerlos en el agua fría. Esto es para que no se siga cocinando. Y queden los vegetales crujientes pero cocidos. Miren aquí están. Aquí los vamos a dejar a que se enfríen. Ahora lo que vamos a hacer es que en una cazuela honda vamos a poner aceite. Más o menos ponle como una cucharada más o menos de aceite. Yo estoy utilizando aceite de canola. Puedes utilizar aceite vegetal también. Y vamos a poner el ajo picado y la salsa. Esto vamos a dejar a que como que se dore un poquito. Miren aquí lo vamos a dejar por unos cuantos minutitos. Más bien segunditos. Minutos no porque se te quema. Unos cuantos segunditos nada más. Y el col chino lo vamos a colar también. Miren quítalo del agua. Miren aquí ya está. Esto le da un sabor. La salsa y el ajo le da un sabor tan delicioso a estos vegetales. Miren aquí ya los escurrimos. Los ponemos otra vez en la cazuela. Y los vamos a dejar ahí por unos dos minutos. Más o menos. Pero tienes que moverle para que no se quemen y se quede pegado. Miren aquí. Y después como de un minutito, dos minutitos. Entonces tú más o menos vas viendo que si ya se están cociendo bien. Le vamos a poner la mezcla que preparamos. Y los vas a dejar por otro minuto más o un poquito más. Lo que queremos nada más como que se cosa lo que le acabamos de poner. Pero hay que menearle. Y ya. Están listos estos vegetales. Vieron que fáciles son de preparar. Miren aquí los vamos a poner en el plato donde los vamos a hacer. Y ya casi tenemos todo listo. Las costillas se están cocinando en el horno. Ya tenemos los vegetales. También puse a cocer arroz blanco. Miren aquí está. Ahora vamos a sacar las costillas. Ya pasaron una hora y media. Las vamos a sacar. Miren aquí como que están quedando. Vamos a destaparlas. Miren como quedaron. Quedaron bien jugositas. Se cocieron muy bien. Todo va a depender también del horno que tú tengas. Pero nosotros las dejamos una hora y media. Y con eso estuvo suficiente. Miren como se mete el cuchillo fácilmente. Ahora las vamos a volver a meter al horno. Pero nada más como con caliente arriba. ¿Cómo se le llama? El asador que le llaman. Pero nada más las vamos a meter por unos 5 minutos. Nada más. Porque rápidamente se van a empezar a dorar por arriba. Entonces nada más 5 minutos con el asador arriba. Ya no sería el horno que le llaman. O sea el horno convencional. Sería nada más como le llaman. Sí como que asador. Que le llaman. Que nada más se prende por arriba. Miren aquí ya están listas. Ahora le vamos a poner la mezcla que preparamos. Eso es para que queden bien jugositas. Y eso es todo. Ahora nada más las vamos a cortar. Y están listas para servir. Y están listas para servir. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y en esta sección te voy a dejar más videos que te puedan interesar Solamente hazle click a la imagen y te va a llevar directamente el video Pues nos vemos hasta la próxima